Juan Manuel Polo Cervantes, Corregimiento de Candelaria, Cerro de San Antonio Magdalena Nació el 18 de septiembre de 1918 y murió en Fundación Magdalena, 22 de julio de 1978 Más conocido como Juancho Polo Valencia, fue un jugular compositor de música vallenata Conocido por canciones como Alicia Dorado, Sombrero Blanco, El Duende, Lucero Espiritual, Marlene y Si Si Sus composiciones vallenata fueron grabadas e interpretadas por importantes cantantes del género vallenato Como Carlos Vives, Diomedes Díaz y Jorge Oñate La vida y obra de este excelente maestro como lo es Juan Chupolo Valencia Es hijo de Juan Polo Meriño y María de Rosario Cervantes Verdugo Quienes tuvieron dos hijos, Juan Manuel Juancho y María Algunas personas afirman que nació en el corregimiento de Candelaria Magdalena, Corregimiento del Cerro San Antonio Fue bautizado el 14 de febrero de 1919 en la parroquia del Santo de Padua Fue alumno del acordeonero Pacho Rada quien le enseñó a tocar acordeón Juan Chupolo junto a los músicos Rada, Alejo Durán, Luis Enrique Martínez y Abel Antonio Villa Realizaron cantos de jublaría por el departamento del Magdalena Grande Juan Chupolo y Alicia María tuvieron un hijo, Sebastián Polo Hernández, conocido como el Champolo La admiración al poeta paianés, precursor de la poesía moderna en Colombia, Guillermo Valencia Fallecido en 1943 Fue la inspiración para que Juan Chupolo se cambiara su apellido por el poeta a los 24 años de edad Por esta razón utilizó como su segundo apellido Valencia Se casó con Alicia María Hernández Páez en la parroquia del Cerro San Antonio Su canción más famosa es Alicia Dorada Un lamento de reclamo a Dios por la muerte de su esposa Muerta de parto en la población de Flores de María En esa época corregimiento del municipio de Pibujay Magdalena Y hoy corregimiento del municipio de Sabana de San Ángel Magdalena Donde se había establecido con ella El 22 de julio de 1978, Juan Chupolo fue encontrado muerto en su casa Acostado en una manca con una botella de licor a su lado Viejos amigos organizaron su funeral Y dispusieron los arreglos fúnebres del célebre compositor magdalenense Sus restos reposan en el Panteón de Santa Rosa de Lima Corregimiento de Fundación Como dice la canción Se murió mi compañera que tristeza Se murió mi compañera que dolor Y solamente a Valencia y hombre el guayabo le dejó Bueno, aquí vamos a recortar un poco de sus composiciones Como es Alicia Dorada, Lucero Espiritual Marlene, Cici, El Paseo en Concordia La Muerte de Alfredo Gutiérrez Niña Mane, El Pájaro Carpintero El Provincianito, El Duende Pantalocitos Calientes, La Coqueta Carmencita, La Muerte es la que puede Jesucristo Caminando con San Juan Sombrero Blanco, La Democracia Saludo a Venezuela Gracias por estar aquí en un nuevo video de Aprende con Sajona Ya sabes, suscríbete al canal para más contenido Aprender de música vallenata, de historia vallenata Y sobre todo, aprender a tocar el acordeón Gracias por ver el video.